Mátame, que tú no puedes olvidarte de mi cama, de mi cama Mátame, que tu cuerpecito quiero ver Pegadito a la pared, nuestros labios rozándose Dale mami, ven, que quiero darte algo pa' beber No es por convencer, pero es que te quiero conocer Para que te loque y mi mente provoque Porque puedo hacer que se caiga de flote Así que dale ponte, pero ponte pa' mí A esa nena no se ha podido olvidar de mí Así que llámame cuando lo quieras repetir 24 a 7 estoy pa' ti Así que pégate mami, nos vamos para Miami Yo quiero ver tu culana y cuando me ganes un Grammy Te mojo como tsunami, te doblo como origami Mami, tomemos una moli y nos vamos para el Chame Así que pégate mami, nos vamos para Miami Yo quiero ver tu culana y cuando me ganes un Grammy Te mojo como tsunami, te doblo como origami Mami, tomemos una moli y nos vamos para el Chame Mátame, que tu cuerpecito quiero ver Llegadito a la pared, nuestro labio rozándose Ey, ey, sin excepciones quiero que tu cuerpo con el mío se fusione Con tranquilidad lo haremos sin condiciones Y mezclar los sentimientos ni emociones Repitiéndolo en diferentes ocasiones Sin ponerme pero vámonos a bailar Pero primero me empezaste a mirar Tu sonrisa brilla en la oscuridad Y ese cuerpo mata a cualquiera que te saque a bailar Mátame, que tú no puedes olvidarte de mi cama De mi cama Mátame, que tú no puedes olvidarte de mi cama De mi cama Ey, ey, mami tú eres agresiva, eres posesiva Pero más me gusta cuando te pones arriba Esa narcota, otra que me provoca no can Pensando todos los días en los besos de su boca Ella está loca, dice que es la dueña de mi cama Cuando estamos juntos ella me deja con más ganas Quemando marihuana y encendemos ya la flama Entre sabanas en llamas yo le quito su pijama Mátame, que tu cuerpecito quiero ver Llegadito a la pared, nuestro labio rozándose Estil en maniga, ey, produciendo Style music, ey, ey, Chris Beat en el beat Ey, AMA 200, ey Mami mata Amén Más 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 Gracias por ver el video.